Señores y señoras, hoy vamos a ver el precio de verduras en un supermercado. La aloe está en 3 dólares, mango 5 dólares por 5, 3.99 la libra de manzanas, hiruelos. Acá también tenemos tunas, nunca había visto una tuna en Estados Unidos. El kiwi está 4 unidades por 4 dólares. Aquí tenemos tamarindo, tamarindo, la cajita 5 dólares. Tenemos limas, también tenemos naranjas 2 por 1 dólar. Tenemos coquitos, acá los pueden ver. Acá tenemos esta fruta que no sé qué es. Tenemos gold dragon, que es esta, parecida a la fruta del dragón. Squash, papaya, 1.29 dólares la libra. Las piñas están en 5 dólares, la unidad de piñas. Melón, 5.99 dólares, 6 dólares, 2 por 9. Aquí tenemos las orange, a 1.99 cada una. Tenemos estas mandarinas, a 1.50 cada una. Limones, 4 por 1 dólar. Estos otros limones, 0.79 centavos. Sandía, 5 dólares. Lista para comer. Aquí tenemos sandía cortada, 8 dólares. 8 dólares. Aquí tenemos un poco de mango, 8 dólares. También tenemos un mix de 5 dólares. 3 dólares frutillas, moras con arándanos, 3 dólares. Uvitas, piña, uvitas, 2 dólares. Aquí tenemos el mango, 5 unidades por 5 de sandía, papaya, la mitad, todos por 5 cortadas, listas para comer. Esta fruta la viene directo para servirse. Aquí tenemos una bandeja de manzanas que están en 5 dólares, manzanas verdes. Aquí tenemos un mix de cítricos que están en 9 dólares, 10 dólares. Este es el precio de las frutas en Estados Unidos. Aquí están los arándanos, 2 por 9 dólares. Este está a 9 dólares. Ya tenemos los golden berries, 2 por 9. Arándanos más chiquitos, 2 por 7. Moras, 2 por 7 también. Aquí tenemos moras rojas, 2 por 7. ¿Qué te parecen los precios?